La iniciativa tiene como objetivo ordenar, depurar y consolidar el marco jurídico vigente de esta materia de conformidad con la Ley 963, Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense. Es importante destacar que ha existido una evolución natural del derecho civil, ya que no todo lo que está consagrado en el Código Civil es considerado en la actualidad como derecho civil. En efecto, debido a la evolución natural que acontece en la ciencia jurídica, el derecho civil ha venido experimentando un proceso de autonomía y separación de muchas de sus ramas. Ciertamente, basta con echar un vistazo a nuestro Código Civil y poder constatar que muchas de las materias jurídicas que hoy cuentan con su propio Código de Leyes y constituyen una disciplina particular del derecho, en un inicio estuvieron contenidos en el Cuerpo de Leyes Civiles, como por ejemplo el derecho mercantil y la parte privada del derecho laboral. Más recientemente, este fenómeno de emprendimiento lo vimos en el tema del derecho de familia. El Digesto contiene los registros de las normas jurídicas vigentes y las normas jurídicas sin vigencia o derechos históricos, entre otros. Teniendo como propósito exponer las directrices sobre las temáticas que deben ser incluidas en el presente Digesto, así como también los estudios sobre los antecedentes históricos, marco conceptual, criterios de delimitación, etapa de recuperación y compilación y ordenación, etapas de análisis, depuración y consolación normativa que sirvieron de insumos para el análisis jurídico detallado en cada norma, todo de conformidad con la ley número 963, Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense del 11 de octubre de 2017. Iniciativa que fue remitida a la Junta Directiva de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, que realizará el proceso de consultas y emitirá dictamen para su aprobación. Noticias 12, Darlen Tellez.